Este video llega gracias a mis amigos de Churing, el mejor lugar para acceder a tus servicios de streaming Con ellos podrás disfrutar de tus series favoritas al mejor precio Así que aprovecha sus promociones especiales y si vas de parte mía a tu serrano verde Pues te harán tu precio en Makanaki, un precio super especial Así que ponte las pilas crack y ve al link abajo en la descripción Pero como están mis skin con cara de Kong, mis bobitas de belleza altoandina En el video de hoy les traigo un tema bastante importante Ya que el otro día vi una noticia que decía que la cantidad de ninis en el país se ha incrementado muchísimo ¡HORROR! Cifras alarmantes Y vamos a ver, para los que no sepan qué son los ninis Pues básicamente ese término significa personas que ni estudian ni trabajan O sea yo Cierto, cierto Vamos a ver, al parecer este último año se ha incrementado la cifra de ninis Aproximadamente hay como un millón y medio de guaguitas entre 15 y 29 añitos Que no hacen nada por la vida Tan solo comen, duermen y bajan su pepita Ese es su día a día, es su rutina Y es por ese motivo que hago este video Para que estos guaguitas comprendan el esfuerzo que hacen sus padres Para costear su estilo de vida Para que así se hagan una idea del dinero que cuesta vivir en este país de forma decente Y si eres un nini que está viendo este video Pues no te sientas saludido mi king Ya que yo te entiendo, mi pequeño guaguita Yo también fui un nini los primeros años al salir del colegio Creo que la gran mayoría de nosotros cuando fuimos jóvenes Al salir de secundaria no teníamos ni idea de qué hacer con nuestras vidas Son muy pocos realmente los que apenas terminan el colegio Entran a una universidad, sea privado o estatal Así que los guaguitas de entre 15 y 18 añitos Creo que tienen cierto grado de consideración Ya de 18 para arriba No te pases de pendejo Levántate de la cama y ponte a vender fruna siquiera Pero antes de continuar con el video Quisiera hablarles de Betano La mejor casa deportiva y casino online de la humanidad En la cual podrás poner a prueba toda tu suerte Y a mi en lo personal pues me gusta jugar al Sugar Rush Esas gomitas me han hecho muy feliz este mes Así que aprovecha esta promoción que te trae el tío Betano para ti Con mi código promocional Cori Ya que podrás acceder a un bono del 100% en casino De hasta 1000 soles en tu primer depósito Y de 500 soles en caso sean apuestas deportivas Ah caray, eso si me interesa eh Así que no se que esperas y ve al link en el comentario fijado Y comienza a volverte un leather crash Ah, y no se olviden que esta oferta es solo para mayores de edad Y siempre jueguen con responsabilidad Pero bueno, sin más dilación Para no ser larga mejor comencemos con el video Y vamos a ver, antes de empezar Quiero aclarar que en este video tan solo voy a dar los costos de vida De la ciudad de Lima, la capital del Perú Ya que en este lugar se concentra la mayor cantidad de ninis Y además de que al ser la capital Varias personas de provincia siempre tienen como esa aspiración De venir y establecerse aquí Así que primero lo primero Veamos el costo de la vivienda Ya que si te piensas independizar algún día Obviamente necesitas un lugar donde vivir Y aquí en la ciudad de Lima Los precios de los alquileres prácticamente varían demasiado Depende muchísimo del distrito Y vamos a ver, para alguien que gane menos de 3.000 soles al mes Vivir en Miraflores, San Isidro, San Borja, Jesús María o Alince Prácticamente es imposible Ese dinero no te va a alcanzar Ya que el alquiler en estos distritos De media está a unos 2.000 soles Y eso es que estoy siendo bastante generoso Ya que en Miraflores, San Isidro Creo que mínimo por ahí buscando hasta por debajo de las rocas Si tienes suerte Puedes encontrar una ratonera por 2.400 o 2.500 soles Así que si ganas 3.000 soles mensuales Mi pobre guaguita emprendedor No puedes darte el lujo de gastar más del 40% de tu sueldo en el alquiler Así que para vivir en estos distritos Como mínimo Como mínimo Necesitas generar 5.000 soles mensuales Y eso todavía vivirías algo ajustado Porque prácticamente te estarías gastando la mitad de tu dinero Pero como la gran mayoría de ustedes No llega a esa cantidad Un peronito de a pie en promedio Si trabaja en el sector formal Se gana de medio unos 2.200 soles Y si es independiente mucho menos Gana como unos 1.500 Con lo cual para la gran mayoría de guaguitas Independizarse es prácticamente un sueño Es imposible Pero para ejemplos prácticos en este video Digamos que ganas unos 3.000 soles Así que tu mejor opción es buscar distritos Un poco más alejados del centro Puede ser Pueblo Libre San Miguel Obreña Por ejemplo en Pueblo Libre Encontré un departamento para solteros Super barato A tan solo 1.000 soles O 270 dólares Más 150 soles por el mantenimiento Y el depa se ve bastante bonito Y está ubicado en Pueblo Libre Una buena zona está muy cerca del centro No hay mucha delincuencia Y aparte de eso Es que se ajustaría con el presupuesto De 3.000 soles mensuales Ya que solo estarías dedicando El 30% de tu salario Así que ya resuelto el problema De la vivienda Ahora pasemos al tema De la alimentación ¿Cuánto dinero tienes que gastar Como mínimo Para poder sobrevivir En la caótica ciudad de Lima No lo sé Tú dime Como eres un huevito independiente Que quiere mudarse De la casa de sus padres Lo más probable Es que no sepas cocinar Y que además Por el trabajo Pues no tengas tiempo Para hacerlo Así que tu única opción Es recurrir A los carritos emolienteros Y a los menús Así que tomarte un desayuno En promedio Pues te compras Un vasito de emoliente El cual te cuesta Un sol O un sol 50 Y ponte Que te quieres llenar Y te comas dos panes Así que solo en el desayuno Gastarías en promedio Unos 5 soles al día Como trabajas 6 días a la semana Esto quiere decir Que tendrías que comprarte Unos 25 O 26 desayunos al mes Con lo cual Te costaría unos 130 soles Y a los otros 5 O 6 días que descansas Pues te tocará hacer ayuno Ya que estamos ajustando El presupuesto al máximo Ahora en el almuerzo Pues obligado Todos los días Vas a tener que recurrir A comprarte tu menú Aquí en Lima En promedio Te costaría Entre 10 a 14 soles Este menú consta De tu entrada Tu segundo Y tu bebida Así que aproximadamente Unos 300 soles mensuales Y para la cena Ya eso depende de ti Si quieres ahorrar Te compras un sol de pan Y un sol de jabonada Y creo que eso Tienes para cenar Dos días enteros Y para beber Pues agüita nomás Mi king Así que con 40 o 50 soles Podrías cenar Tranquilamente todo el mes Así que aproximadamente Solo en comida Tendrás que gastar Unos 500 soles al mes Y yo sé que muchos En los comentarios Me van a decir Que eso es mucho Que sus viejitas Hacen maravilla Con 20 soles al día Para cocinar Para toda la familia Y bla 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 Pero en este caso Estamos hablando De un babuita Que no sabe cocinar Así que bueno Como ya les dije Con 500 soles Como mínimo Vas a estar bien Papeado todo el mes Vas a tener Tus 3 comidas diarias Si quieres ahorrar Si quieres ahorrar un poco Pues no desayunas Y podrías gastar Tan solo 350 Así que hasta ahora Para alquilar Un departamento Y comer Necesitas generar Como mínimo 1500 soles mensuales O sea Si eres un youtuber Como yo Con 1800 soles al mes Ya puedes vivir Ajustado Sin lujos En la capital Pero como ustedes No son youtubers Y no vienen De hacer videitos Como yo Pues tienen un gasto Adicional muy importante Y ese es el tema Del transporte Si no Como llegas A tu centro laboral Caminando Así que lo más económico Obviamente Es utilizar el transporte público Con lo cual En promedio Según un estudio De la universidad pacífico Realizado hace algunos años Un peronito de a pie Gasta como unos 40 soles A la semana En pasajes Eso quiere decir Que al mes Gastarías como 160 180 soles Así que hay que sumarle Esa cantidad Al presupuesto Con lo cual Necesitarías De unos 1680 soles Para que veas Completamente ajustado En la ciudad de Lima Pero ahora Faltan otros gastos secundarios En lo que es el tema De servicios Como agua Luz Internet Un plan Pospago Etcétera 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 Si eres una persona Sola Creo que gastarías En agua Como unos 40 50 soles Luego en tu recibo De luz Unos 70 soles Ya que como vives Solo no vas a pasar Mucho tiempo en casa Luego en internet Si quieres cerrar Pues utiliza solamente Tu plan Pospago Del celular Que serían Unos 50 soles Más Así que aproximadamente En todos los servicios Vas a gastar Unos 200 soles Adicionales Eso quiere decir Que necesitarías Como mínimo Unos 1880 soles Para poder vivir En la ciudad de Lima Pero obviamente Con ese dinero No vas a poder Ni comprarte ropa O irte a tomar Un fin de semana Ni siquiera vas a poder Ir al cine Así que lo más recomendable Creo yo Sería ganar Unos 2500 soles Al mes Como mínimo Si es que quisieras Independizarte Y vivir de una forma decente Así que con mi cifra Inicial Creo que con 3000 soles Ya estás de sobra Puedes vivir tranquilamente En la ciudad de Lima Y si ganas menos de eso Lo más recomendable Es seguir viviendo Con tus padres O dividir los gastos Tal vez con tu pareja Con un amigo A eso se le llama estrategia Y pues bueno Gentita Ahora si me voy Ya que tengo deberes Sagrados que cumplir Y los cumpliré Hasta quemar Mi último puchito Besitos en el potito Muak 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 Muak